El Evangelio según San Lucas En su capítulo 5 Versículos 4, 5 y 6 Dicen así Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Vamos a hablar acerca de un desafío Para el líder cristiano Hay un desafío grande Para que nosotros podamos Experimentar esta bendición grande de Dios Muchos ministros se quejan Muchos predicadores se quejan Cantantes, grupos musicales, solistas Directores de programas radiales Se quejan De que están solos De que no hay nadie Quien los ayude Y que llevan años y años De estar luchando Y al ver que no hay bendición No hay prosperidad Optan mejor por Volver y darse por vencido Y dicen yo no soy un llamado Yo soy un metido Yo soy un ofrecido Yo no tengo cualidades para eso Yo no soy predicador Yo me metí a la fuerza Déjame decirte Dios te ha llamado Nadie se ha metido a la fuerza Dios te ha llamado Nadie se ha metido a la fuerza Lo que necesitamos entender En que lugares estamos parados En que lugares estamos sentados En que dimensión estamos viviendo La Biblia dice Que Jesús enseñaba En las orillas del lago Enseñaba a mucha gente Su palabra Palabra de consuelo Palabra de avivamiento Palabra de vida Y dice la Biblia Que mucha gente se agolfaba Mucha gente llegaba Para escuchar la palabra Y como era tanta la gente Posiblemente el Señor necesitó Que todos escucharan la palabra Que todos oyeran Y sintieran esta misma bendición Se da cuenta que Ahí habían dos hombres Dicen lavando sus redes Habían dos hombres Hablando de su fracaso Habían dos hombres Hablando de su desesperación Habían dos hombres Hablando del desastre Que había pasado esa noche Que no habían logrado nada Que ya van de regreso a casa Pero que iban camino a casa Con pobreza Con escasez Sin prosperidad Hablando de pobreza Hablando de escasez Hablando de fracaso Hablando de pérdida Se comentaban el uno al otro Diciendo Yo he perdido No hubiera venido Mi familia Se va a sentir triste El otro día Se va a sentir enojada Muy bien Había frustración En medio de estos dos hombres Hablando de su fracaso Iban directo ya A casa Dándose por vencido Dándose Hermanos Por fracasado Muchos Van de regreso A casa Declarándose Fracasados El ministerio No tuvo respaldo El ministerio No tuvo éxito Volvemos a nuestro trabajo Volvemos a nuestra profesión Mejor dejamos la iglesia Mejor dejamos el ministerio Déjame decirte El propósito de Dios Es que nosotros Perseveremos Y luchemos Hasta el fin El señor dice Se dio cuenta Que habían dos hombres Lavando sus redes Hablando de su fracaso Se acerca Y le dice A uno de ellos ¿Por qué no me prestas La barca? Para poder yo Subirme en ella Y hablarle a la gente De mi palabra Y le dicen a Jesús Está bien Súbete en la barca Se hicieron un poco Para adentro En el agua Y continúa Jesús Dando su enseñanza Continúa enseñándole A la gente Hablándole la verdad El camino Hacia el cielo Pero estando Allá adentro Cuando terminó De dar su enseñanza Se queda Mirándole a Pedro Oígame Una teoría Muy personal Él le dice Pedro ¿Qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres? Y Pedro le contesta Soy pescador Y el Señor le dice Pues dame pescados Pedro Pero Pedro le dice No hemos logrado Nada Toda la noche Hemos estado trabajando En otras palabras Hemos buscado Maneras de prosperar Hemos buscado Ayuda Con tanta gente Hemos tocado En todas las puertas Y nada que ver Señor No hemos logrado Nada Hace una noche De fracaso Hace un tiempo Dificultoso Hace un tiempo De dolor Hace un tiempo Que de angustia Mucha frustración Hay problemas Hay desesperación En la familia El Señor le dice De nuevo ¿Qué profesión tienes? Y le dice Soy pescador Y le dice Pues dame pescados Pedro Saben Nosotros nos llenamos La boca De palabras De cosas Que no tienen Ningún sentido Nos llamamos Predicadores Evangelistas Grandes siervos Y a veces No nos hemos ganado Ni un alma Para Cristo Y lo que interesa No es tu nombre Que aparezca en la televisión Que aparezca en la prensa Que aparezcan Por todos los medios Masivos No Lo que interesa Es que traigas Las almas A los pies De Cristo Jesús No es tu fama No es tu nombre Es el nombre De Cristo Quien sea glorificado Trayendo las almas A los pies De Cristo Jesús Pero le dice Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos logrado El Señor le dice Es un mensaje Muy claro Y le dice Boga Amar Adentro En otras palabras Métete Adentro El lugar Donde estas parado Allí No es ahí Donde hay bendición Donde hay bendición Es allá Adentro Tú no puedes Recibir bendición A orillas Del mar Los peces Están allá Dentro Muchos de nosotros Queremos recibir Bendición De Dios De Dios Y estamos en las orillas Del evangelio Estamos casi afuera Déjame decirte La bendición No está allí Hermano La bendición Está metiéndote Y adentro La bendición Está Profundizándose Uno en las cosas De Dios La bendición Está sabiendo Ayunar Sabiendo hacer Vigilia Sabiendo buscar La presencia De Dios Meterse adentro Hacer compromiso Serio Con Dios En unos mensajes Decía En el evangelio De San Lucas Dice No podéis Servir A dos señores A veces nosotros Hacemos compromiso Con Dios Y hacemos compromiso Con el mundo Para lograr La bendición De Dios Para lograr Nuestros propósitos Tenemos que meternos Adentro La bendición No está en la orilla La bendición No está en la ribera Del río La bendición Está allá adentro Hay que hacer Compromiso Serio Con Dios Mucha gente Busca sanidad Pero no buscan El que da La sanidad Mucha gente Busca profecía Pero no buscan El que da Las profecías Mucha gente Anhela Tener el bautismo En el Espíritu Santo Pero no buscan Quien da El bautismo Del Espíritu Santo Estamos cerrados Estamos cerrados Estamos confundidos Necesitamos hacer compromiso Serio Meternos adentro Hacer compromiso Serio Meternos En las profundidades Vivir en las dimensiones Espirituales No necesitamos No necesitamos estar a medias Estar en la orilla Necesitamos estar adentro Y eso es precisamente Lo que Jesús Le dice a Pedro Boca mar Adentro Pedro le dice Tú no has hecho nada Porque tú estás en la orilla La bendición No está aquí La bendición Está adentro Yo quiero que tú pienses Tu vida es bendecida Por Dios O te quejas De muchos Sin sabores En la oída Porque Estás viviendo En las dimensiones Espirituales O estás en las orillas Nada más Del Evangelio Se necesita Vuelvo a decir Se necesita Hacer compromiso Serio Con Dios Se necesita Meterse En lo profundo Cuanta gente No se sumerge Ayunando Vigilando Apartando Tiempo El Evangelio Según San Mateo Capítulo 6 Verso 33 Dice Mas buscad Primeramente El reino De Dios Nosotros Andamos buscando Prosperidad Y no buscamos A Dios Muchos Anhelan Sanidad Y no buscan A Dios Muchos Anhelan Solución A sus problemas Y buscan La solución Pero no buscan Quien da la solución No estoy en contra Pero hay gente Que buscan Hermanos Que profetizan En lenguas Que hablan En donde lenguas Salen lejos A buscarlo Pero no buscan A Dios Quien da la profecía Quien da las nuevas lenguas Se necesita Hacer compromiso Compromiso serio Con Dios Bogar adentro Significa Compromiso serio Porque Meterse en el agua Corre peligro No No ha visto Usted a nadie Acostado Debajo del agua O sentado Debajo del agua Todo aquel Que se mete En el agua Tiene que aguantar La respiración Tiene que estar Nadando Tiene que estar Moviéndose De un lado Para otro Así es que Meterse adentro Significa Trabajo Meterse adentro Significa Compromiso Meterse adentro Significa Que Sufrimiento Necesitamos Meternos Adentro Y por eso No todos Quieren Meterse Adentro Necesitamos Meternos En donde Están los Peces No en la Orilla Aguantemos El sufrimiento Aguantemos La escasez Aguantemos Los desprecios Aguantemos Metámonos Adentro Porque la bendición Está allá Dentro La bendición Está allá Dentro La bendición No está allá Fuera La bendición Está haciendo Compromiso Con Dios Buscando Su presencia Aguantando Hambre Como dijo Pablo Nada Ni nadie Nos apartará Del amor De Cristo Jesús Muy bien Le dice Métete Adentro Pedro Boga Amar Adentro Y posiblemente Pedro Decía Señor Me da Miedo Señor Me da Pena Meterme Adentro Puedo Ahogarme Pero el Señor Empieza A tocarlo Y le dice Yo estoy Contigo No te No te Dejaré No te Desampararé Yo soy Tu Dios Que te Esfuerzo Estando Adentro El Señor Le dice Echad Vuestras Redes Me gusta esta palabra Cuando le dice Echad Vuestras Redes No le dice Pedro Echad Tu red Sino le dice Vuestras Redes Está hablando De pastor Está hablando De miembros Está hablando De familias Enteras El trabajo No solamente Es del pastor Es de todos Hermanos El trabajo Es de todos El Señor Dice Echen Vuestras Redes Pero es más Habla de una red No habla De un anzuelo Un anzuelo Se trae un solo pescado Pero una red Trae muchas Dios Necesita Que nosotros Seamos Abundantes Dios Necesita Que nosotros Traigamos Almas Los pies De Él Él necesita Que traigamos Esas personas No una persona Gloria a Dios Por los que aceptan Gloria a Dios Por los que vienen A los pies De Cristo Pero la palabra Le dice Echad Vuestras Redes Para pescar Muchas iglesias Tienen al pastor Con un anzuelo Los miembros Mirando Nada más Pero el Señor Dirige el mensaje Le dice Echad Vuestras Redes Echad Vuestras Redes Para pescar Pero viene Una respuesta Negativa De Pedro Y le dice Señor Toda la noche Hemos estado Trabajando Toda la noche Hemos estado Pescando Y nada Hemos logrado Nada Hemos hecho Volverla A echar Señor Sería un fracaso Sería un esfuerzo En vano Señor Hemos estado Trabajando Y nada Hemos logrado Pero el Señor Le dice Si Porque le habías Hecho con esfuerzos Humanos Lo habías Hecho Solo Lo habías Hecho Sin mi ayuda Yo no estaba Contigo Uno Lo habías Estado haciendo Solo Dos Lo estabas Haciendo Cuando estabas En la orilla Del río Del lago Ahora que Estamos adentro Y ahora que estoy Contigo Inténtale Malaquías Dice Probadme Ahora Posiblemente En tu negocio Has ido Fracaso Posiblemente Hay rebeldía En tu familia Tus hijos Ya no te Obedecen Tu familia Ya no te Entiende Tus padres No te Comprenden Has hecho Todo Por alcanzar La comprensión La bendición La prosperidad Pero ahora El Señor Te dice Que lo estabas Haciendo Humanamente Con esfuerzos Humanos Ahora necesitas Entender Que yo estoy Contigo Que mi presencia Es diferente Que conmigo Es diferente Si En la presencia De Dios Todo es diferente En tu matrimonio En tu ministerio Necesitas La presencia De Dios Te das cuenta En la boda De Caná De Galilea Dice que ya No había vino Había fracasado Todo La fiesta Era un desastre Era una vergüenza Era una desgracia El dueño De la fiesta Posiblemente Se sentía El más desdichado El más avergonzado Yo no tenía Cara De decir Pasen adelante O bienvenido Porque ya no había Nada que ofrecer Sin embargo La presencia De Dios Trajo bendición La presencia De Jesucristo Trajo abundancia Dice la Biblia Que Pedro Casi incrédulo Echó su red Y cuando echó su red Queriendo la sacar Dice la Biblia No podía A causa De la multitud De peces Jalada con gran esfuerzo Pero por más Que lo hacía Ya no podía Porque si había Llenado su red Si había Llenado su red La bendición De Dios Era grande Dice la palabra Que cuando Que cuando Pedro Todos le decimos Todos le decimos Todos le decimos Al Señor No me dejes Señor Si Pedro a causa De la gran bendición Que había recibido Le dice Apártate de mi Señor Porque soy Porque soy Hombre pecador No merezco Estar a tu lado No merezco Estar cerca De ti Señor Pero el Señor Le dice No Pedro Si me aparto De ti Te mueres Si me aparto Si me aparto De ti Te pierdes Sin mi nada Eres Sin mi nada Podéis hacer Dice el Señor Porque separados De mi Nada Podéis Hacer Sacaron Los peces Lo llevaron A la orilla Del lago Estando En la orilla Del lago Empiezan A reaccionar De diferentes Maneras Yo no entiendo Cómo saldrían Estos hombres A la orilla Juan posiblemente Le dijo A Pedro Pedro Vayamos A vender Estos peces Posiblemente Andrés Le dijo Pedro Vayamos Aquí hay dinero Vayamos A venderlo Ya logramos Algo Llevemos Algo Para nuestra Familia Pero Pedro Atónito Voltea Y les dice Tengo una idea Mejor Y el mensaje Es esto Si hubo Bendición Estando Pocos Minutos A la par De Jesús Si logramos Esta cantidad De peces Estando Cerca De él Un momento Cuanto más Si lo seguimos Para siempre La palabra Dice Y dejándolo Todo Dice Le siguieron El poquito El poquito Que habían sacado El poquito Que habían Logrado La Biblia Dice En el Verso 11 Del mismo Libro Que leímos Capítulo 5 Verso 11 Y cuando Trajeron a tierra Las barcas Dejándolo Todo Les siguieron ¿Por qué? Porque habían Encontrado Bendición Estando Cerca De él Un momento Habían Encontrado Bendición Estando Cerca De él Un momento Que nos Enseña La palabra Yo Quiero Que medites En esto Si el Señor Te ha Bendecido Que estás Casi Lejos De él A veces Horas A veces No lo Haces Cuando Quieres Asistes A la Iglesia Y si no No lo Haces Aún Así El Señor Te ha Bendecido Con Trabajo Aún Así El Señor Te ha Dado Vestido Te ha Dado Comida Aún Así El Señor Te ha Dado Familia Aún Así El Señor Te ha Respaldado Cuanto Más Si Lo Sigues Para Siempre Cuanto Más Si Le Entregas Te Vida De Lleno Tal Vez Has Luchado En Tu Negocio Y Todo Te Ha Ido Mal Tal Vez Has Luchado En Tu Matrimonio Y Todo Ha Sido Un Fracaso Tal Vez Has Luchado Con Tus Hijos Y Todo Ha Salido Mal Tal Vez Has Luchado Con Tu Ministerio Y Todo Ha Métete Adentro Métete Adentro En El Lugar Donde Estás No Es El Lugar Correcto Haz Promesa Con Dios Señor Que Estás En Gloria Todos Mis Hermanos Que Nos Están Ollendo A Traver De La Radio A Traver De Este Caseto Y Yo Tu Siervo Nos Unimos Para Hacer Promesa Delante De Ti Nos Vamos A Meter Adentro Buscando Tu Presencia Si Nos Has Dado Trabajo Nos Has Dado Bendición Nos Has Dado Prosperidad Estamos Casi Lejos De Ti Cuanto Más Si Nos Sumergimos Adentro Y Nos Metemos Adentro Buscando Tus Bendiciones Hacemos Promesa De Seguirte Padre Hacemos Promesa De Buscar Primeramente El Reino De Los Cielos Hacemos Promesa Señor Como Dice Tu Palabra En Apocalipsis Acuérdate De Tu Primer Amor Señor Entregamos Nuestra Vida De Lleno A Ti Recíbala En El Nombre Jesús Y Abre Esas Ventanas De Prosperidad De Bendición Sobre Todo Ministerio Sobre Todo Predicador Sobre Todo Cantante Sobre Todo Negocio Sobre Todo Matrimonio Sobre Toda Familia En El Nombre Jesús Muchas Gracias Te Damos Amén Señor